Ya tenemos del otro lado a Marisol Córdoba. Marisol, ¿nos escuchás? Hola Cecilia y Andrea, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Bea. ¿Nos escuchás vos bien nosotras? Sí. Las escucho mal, las escucho como si estuvieran muy lejos. Bueno, vamos a ver si podemos arreglar un poquito la comunicación, porque Marisol también está con home office, está bajo esta modalidad, pero bueno, en este segmento en el que siempre queremos hablar sobre cuestiones que tienen que ver con la femineidad. Lo decimos de esa manera porque no solo hablamos de feminismo y todos los problemas que atañen. Hoy traías un tema muy interesante a colación, Marisol. Hablamos de todo lo que tiene que ver con el impuesto rosa. ¿Nos querés contar de qué se trata? Sí, escucho el eco, pero bueno, espero que ustedes a mí me escuchen bien. Sí, impuesto rosa, no sé cuántos pueden estar familiarizados con este concepto, pero si les digo lo que es, en teoría se van a dar cuenta. Tiene que ver con esos sobreprecios que se aplican a productos que tienen la misma funcionalidad tanto para hombres como para mujeres, pero que el marketing convirtió en productos muchas veces rosas o dirigidos específicamente a un segmento, en este caso a las mujeres, y por eso decidieron que se podía cobrar más. Lo que pasa sobre todo con los productos de higiene, como las herramientas de afectar descartables, desodorantes, talcos, shampoos. En ese segmento igual se traslada la ropa, los juguetes, hay casi todo un nicho de marketing construido alrededor de eso. No es un impuesto propiamente dicho, más allá de que el concepto esté elaborado así, no es que cobra, que el Estado o alguien recaude un impuesto por eso, el sobreprecio, digamos, es ganancia para las empresas. Es un fenómeno que no solamente se registra en Argentina, sino que en todo el mundo, y va de la mano del marketing, de querer colocar esos productos en las mujeres y obtener mayores ganancias. Un estudio hecho en el año 2018 en Argentina, presentado en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, mostró que en las góndolas de los supermercados argentinos se podía registrar hasta un 47% de sobreprecio en estos productos. No hay, digamos, no hay como herramientas legales para frenarlo, porque no es un impuesto ni nada, pero sí está bueno que eso se pueda notar, visibilizar, y empezar a cuestionarse y preguntarse por qué, y por qué, digamos, aprovechan como esa cuestión marquetinera y publicitaria. Claro, digamos, Marisol... ...ganancias a costa del bolsillo de las mujeres. Claro, que acá está como sobrevalorado textualmente, ¿no?, por ser un producto que es para las mujeres y que por ahí tiene un packaging especial o alguna cuestión más distintiva, tiene entre un 20, un 40, un 60% más. Sí, 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 exactamente, sí, sí, sobreprecio sí, que va, sí, 40, 50%, y el caso más emblemático que se da en todo el mundo es justamente el de las máquinas, las maquinitas de aceitarra descartables, las Xilet, bueno, Xilet es una marca registrada, pero que tienen, son rosas, tienen todo ese packaging, y son muchísimas, muchísimo más caras que las que se venden para los hombres, cuando no debería, no habría un porqué, una razón, porque el costo de producción, la materia prima y todo es exactamente lo mismo. Bien, y en materia legislativa... El precio tiene que ver, nada, con un afán recaudatorio. Claro, exactamente, y hay proyectos, ¿no?, en, digamos, en todo lo que tiene que ver con el ámbito legislativo para tratar de que esto, bueno, sea igualitario. Lo que se ha hecho es hacer relevamientos y trabajos y exponerlo, no hay tanta... No se puede, eso no se puede legislar, digamos, porque no es un impuesto per se, ni la formación de precios en Argentina es un tema aparte también. Sí, claro. Pero sí se ha, digamos, visibilizado y se ha sugerido, se está sugiriendo, obviamente, repensar estos fenómenos que se ven a nivel mundial. Lo que hay un montón de proyectos en el Congreso de la Nación, creo que son 12, 15, que se han presentado en diferentes momentos, que tienen que ver si con la exención impositiva de los productos de gestión menstrual, que se los considere como un servicio básico de primera necesidad y que entonces ese 21%, que es el impuesto al valor agregado, no se cobre y eso abarate los costos, las toallitas, los protectores diarios, los tampones, que las mujeres debemos usar obligatoriamente durante 30, 40 años. Son bastante caros, además no son productos accesibles, son más bien caros. Y lo que sí se está buscando regular, y ha habido un montón de movidas en ese sentido, es lograr la quita del impuesto. Una vez más, tampoco se ha avanzado demasiado. En el país, el IVA es un impuesto que está en casi todo, es muy difícil buscar la exención impositiva, inclusive en alimentos básicos y de primera necesidad también se aplica el IVA. Pero bueno, eso sí es algo que está en debate y en construcción. Y también la provisión gratuita de estos elementos, sobre todo quizás en escuelas, en cárceles, ¿Puedo hacer algo simple, algo muy sencillo? Sí, sí, vas al supermercado y compras un paquete de toallitas y ya está. No para todas las personas puede ser tan fácil de resolver, no todos pueden tener ese dinero todos los meses o que no les signifique nada en su economía. Y es algo que creo que hay manera de que ya no puedes evitarlo, tenés que consumirlo sí o sí. Sí, queda claro. Marisol, te agradecemos mucho este contacto y bueno, que siempre pongas los temas que están candentes en el momento. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias a usted, buenas tardes. Gracias, buenas jornadas.